Para todos ustedes amigos queridos, a todos los que han hecho parte de mi vida, que con su amistad me han brindado alegría y felicidad cada día de mi vida, hoy les digo gracias por estar siempre para mí y gracias por esa amistad sincera. Dicen que los amigos son los hermanos que la vida te regala y a los cuales no te une un lazo de sangre, sino un lazo de amistad. Por eso mi deseo en este nuevo año, para todos ustedes amigos del alma, que la vida les conceda un año lleno de alegrías y bendiciones, de salud, de felicidad, de familia, porque se merecen eso y más. ¡Feliz Año Nuevo!